Les digo algo al César, lo que es el César, y este es un tremendo trabajo y un tremendo esfuerzo que demuestra que cuando la maquinaria de hacer justicia y de perseguir al crimen está aceitada y funciona bien, aceitada en el buen sentido, como un reloj suizo, se ríe el ministro del Interior que esté esta noche con nosotros. ¿Cómo está, ministro Carasombrío? Buenas noches. Bueno, lo que decía, esto demuestra que cuando está bien, cuando todos los engranajes funcionan, tenemos resultados como estos y hay que felicitarlos. Sí, es un trabajo, yo lo felicito, la policía ha hecho un gran trabajo y los fiscales, por supuesto. ¿Cuántos meses han estado trabajando? Ocho meses aproximadamente. Encuentras el hilo de una madeja y comienzas a trabajar sobre eso. Ahí aquí no hay milagros, no es que al día siguiente se solucione. Fíjate, esta es una estrategia que adoptamos desde que entramos al gobierno, que se llama los PEGA operativos. Este es el número 56. Lo que pasa es que de los 56, 54 han sido o en Tumbes, o en Piura, o en Chiclayo, o en Ancash, o en Ica. Entonces no tienen la repercusión que ha tenido este caso. Pero organizaciones criminales desarticuladas en las ciudades ya van bastante desafortunadamente. Este caso creo que es especialmente importante porque nos muestra el vínculo entre corrupción y crimen organizado. Estoy asustada del tema de la corrupción porque, como hacía el recuento hoy día, un periodista, van 12 gobernadores regionales presos. Y muchos alcaldes. Acabamos de ver al alcalde de Urubamba acusado de violación y está siendo investigado por eso. Y ahora el alcalde de Chilca puesto por una mafia, porque esa es la figura. Yo creo que hay dos problemas superpuestos. Uno, un país que creció económicamente de manera importante y que permitió, y que sigue creciendo afortunadamente, generar más recursos, recursos que nunca habían habido en municipios y gobiernos regionales, por un lado. Y una expectativa de sectores criminales también de aprovechar de todo ese crecimiento económico. Ese fenómeno, con debilidad institucional, que en este caso se explica, se expresa, digamos, en muy poco control efectivo en dineros ilícitos a la política, generan este tipo de fenómenos. ¿Qué es lo que ha pasado? A Ábalos, la presunción es, a Ábalos, esta organización criminal en la que está Jorge Anable, como el cabecilla, y el financista Luis Cruciat. El concepto de financista me equivoco. Creo que él es una persona que, según la investigación, una persona que se articula con la organización criminal para beneficiarse de un fenómeno de limpiar o legitimar terrenos usurpados y poder él después negociarlos en otros lados. Creo que eso es la acusación más importante hasta donde yo conozco. Pero es una organización grande, además es una organización que tiene muchos sicarios. Una de las cosas que está por continuarse investigando, se le vincula al alcalde a asesinatos de esos opositores políticos. Claro, eso es una denuncia gravísima porque es como que se cierra el círculo, ¿verdad? El tráfico de terrenos, de cobro de cupos y amedrentamiento y sicariato. No es la única organización criminal como esa. Hemos desarticulado muchísimas en el norte. ¿Y en este caso cuál fue el hilo conductor? Porque usted también está diciendo que es seguir el hilo a partir de una información puntual de un tema puntual. Una de las cosas que llevó a desarrollar esta investigación, o en todo caso a profundizarla, fue la muerte muy extraña de un opositor a él, un dirigente social de Chilca, que estaba promoviendo su revocatoria. Un atropello muy sospechoso, muy extraño. Es uno de los elementos que lleva a profundizar la investigación. Y a partir de ahí la policía, porque ha sido un mega operativo de 80 fiscales, 200 policías. Te cuento cómo es estos trabajos. Este trabajo en particular, a veces son otras organizaciones de inteligencia, es de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior. Ellos van armando, van juntando, pero cuando ya tienen algo más o menos armado, le dicen a los fiscales, a partir de ahora tenemos que trabajarlo juntos, ustedes conducen la investigación, así lo dice la ley. Entonces ahí entran a trabajar los fiscales con los policías. El miércoles en la noche, mientras la gran mayoría de la ciudad dormía, y muchos estábamos nerviosísimos de si salía bien esto o no, 800 policías y 70 fiscales se dirigen a Paracas, Cañete, Chilca, el penal de Imperial, y me parece que Pucuzana y algún otro lugar. Tenían que ser como un pulpo, no podían dejar ningún cabo suelto. 60 lugares. Al momento de la intervención tenía que ser todo en paralelo. 60 lugares, con lo cual esta organización cae con, digamos, iba a decir, con los pantalones abajo, pero en realidad con los pijamas abajo. Bueno, a uno lo encontraron calato en su baño, al señor Crucillata, y ese es el video de la intervención, pero eso es lo anecdótico. Y la otra cosa para mí es que tenía que ser en paralelo. Que uno cuenta, dice, está documentado cada caso. Cada una de las 35 personas que están allí está porque tiene una carpeta fiscal en la cual están claramente indicadas las pruebas que permiten ponerlo ahí. El juez es el que al final la orden de cerraje y se entra de esta manera. Esto tenemos planificados. No voy a revelar nada más que la cifra general. Decenas de operaciones de este tipo que van madurando. Ha hablado de la organización, ministro, que se le anuncia también o se le va a denunciar también por sicariato. Estos fiscales, estos jueces que están persiguiendo a estas organizaciones, ¿tienen protección policial? Estamos hablando de las criminales que no dudan en quitar la guerra. No todos los jueces del Perú y todos los fiscales del Perú, porque son decenas de miles, tienen protección. Pero sí, los que llevan casos más importantes tienen protección. Permítame pasar al tema de José Yatayo, porque era un compromiso que usted había asumido públicamente con la madre de José Yatayo, un colega y un periodista tan querido por todos. Yo sabía, porque conozco el profesionalismo policial, cuando se comprometen en un tema, sabía que esto se iba a resolver en un programa de televisión. Le dije a la señora, que quizás me estaba escuchando, que no le podíamos devolver a su hijo, pero sí a los criminales. Fíjense, yo dije tarde o temprano, ha sido temprano, rápidamente, un trabajo muy profesional de la policía, que felicito, de la DERINCRE, de la división de homicidio de la policía, que das cuenta de una policía que yo percibo cada vez más comprometida con los objetivos que nos hemos planteado. La policía nos hemos comprometido internamente y lo venimos trabajando mucho. La policía tiene que ser, esa es nuestra meta, sin desendeñar a nadie, la mejor institución del siglo XXI. Y para eso hay que trabajar durísimo, durísimo, durísimo. Y creo que en la emergencia que hemos tenido, en estas capturas, en estas operaciones, se da cuenta de un nuevo espíritu. Siente que la gente lo ve así, que el ciudadano de aquí lo ve así, porque la semana pasada estaba al acero, en Surquillo. Yo diría que poco a poco, poco a poco, no pretendo que las cosas ya están solucionadas. Lo que sí les digo es que hay estrategias fuertes, puestas en marcha, planificadas, que poco a poco están dando algunos resultados, Pamela. Por ejemplo, la victimización, que es, es como decir, la inflación, ¿ya? La victimización la encontramos en 30%, altísima, probablemente la más alta de América Latina. Y ha bajado a febrero, ojalá siga bajando, ojalá a 26. Cada punto, cada punto son 220 mil personas menos. Pero está el 26% restante, es uno de cada cuatro que son víctimas. Sí, igual sigue siendo alto. Pero yo diría que por lo menos ha empezado a bajar un poco, dejó de subir y ha empezado a bajar un poco. Y vamos a pelear día a día con estrategias que creo que son coherentes para que poco a poco vaya bajando. Esto es como la economía. De pobres a ricos no se pasa un día. De acuerdo. Volviendo al tema de Pepe Bellactayo. Wilfredo Zamora Carrión, llegan a él, básicamente por el tema, el sujeto se hace del chip del teléfono celular. Sí, creo que ahí comete un error y la policía con tecnología moderna poco a poco va identificando. Después ve su movimiento migratorio. En fin, comienza a estar caos en la casa donde el chico vivía. Era del lugar donde la persona... Y yo dije desde el primer día que la policía me había indicado que esto no era un crimen de seguridad ciudadana. Es decir, no era que el señor salió a la calle y unos ladrones lo asaltaron y lo mataron. Y lo mataron. No. Para nosotros quedó claro desde el primer momento. Es un crimen que se da en su entorno. Hechos violentos ocurridos en su entorno. Que es una situación terrible pero diferente. De acuerdo. Ahora, los detalles en realidad, cabrosos, no son los que nos interesan. No, más bien el tema de que la ferocidad y la forma en que fue asesinado y descuartizado supone la actuación, nos hace suponer la actuación de alguien más. De que este muchacho de 27 años solo puede haber hecho todo esto. Es muy poco probable que un muchacho, además, teniendo al frente a una persona que según él había fallecido por otras causas. Pero olvidémonos de eso. Así es. De esos detalles. Un hombre grande. Esto era imposible que él pudiera hacer todo lo que ha hecho solo. No hay forma alguna. La policía lo tiene muy claro. Pero creo que este muchacho, digamos, con la presión de las circunstancias, cuando se produzca la reconstrucción, va a ir cediendo a la verdad. Sobre todo que además él ya no tiene nada que perder. Ya lo perdió todo. Y probablemente sepamos, ojalá que pronto, quienes han sido sus cómplices en esto. Y para poder cerrar este caso, porque creo que la familia ahora también necesita un poco de privacidad. Poder vivir el duelo. El duelo más privado. Poder vivir el duelo de forma privada. Este empresario peruano, Aldo Walter Cassea, benvenuto, que vive fuera y que señalan como el benefactor de Zamora. ¿Él va a ser requerido? ¿Lo van a citar? ¿Lo van a llamar? Estoy seguro que sí. Eso forma parte ya. Acuérdate que... ¿Cuál es el procedimiento en el Perú? Una vez que ya has hecho toda tu investigación, se la entregas al fiscal. Entonces es el fiscal el que toma todas esas decisiones. Entonces, yo estoy seguro que sí, pero no puedo darlo por hecho porque forma parte ya del trabajo de los señores fijadores. Y finalmente, lo que le había mencionado, lo que ocurrió en Surquillo la semana pasada, esta balacera, las casas de cambio. Una vez, el tema de los cambistas, por donde se mueven, son blancos seguros para la delincuencia. Yo creo que... Y hay dos distritos que han dicho, no cambistas en las calles. Pero hay que darles también alternativas. Ya. Yo he discutido hasta públicamente con el alcalde de San Isidro. Pero coincido en el espíritu de la idea. No debe haber gente con montones de dinero en las calles, pero a la vez son familias que, la municipalidad de San Isidro, por ejemplo, puede crearles alternativas ocupacionales. Pero sí, yo creo que debemos aspirar, no solo a los cambistas, sino en general, a que en el Perú no se mueva tanto efectivo. Ojo, y esto no es porque el Perú sea violento. El Perú es mucho menos violento que otros países que toman la decisión de que no puede haber tanto efectivo en las calles. Y no podemos caminar con 100.000 soles en el bolsillo porque ponemos en riesgo tu propia vida y de toda la gente que nos rodea. Pero, en fin, ese es un tema que trabajar mucho. Pero las casas de cambio manejan una cantidad de dinero que, no sé si también debería ser objeto de investigación. En la formalidad, no sé cuánto en la realidad, en la formalidad ellos tienen que registrar todas sus transacciones económicas. Ahí ya corresponde a otro tipo de entidades verificarlo. Pero sí, tenemos que ir a una sociedad menos informal. La informalidad y el delito están muy... juegan juntos. Juegan juntos. Esto de que tú puedas invadir terrenos, legalizarlos, todo, explica por qué hay esas mafias. Entonces, necesitamos ir avanzando a una sociedad de mayor legalidad, de mayor organización. Los desastres naturales son otra expresión de eso. Se puede construir en cualquier lugar. Eso no me exime de responsabilidad y de tener que trabajar duro por la seguridad. ¿Reciente cuando dicen que a veces su estilo de llamarle públicamente la atención al director de la policía? Nunca le he llamado públicamente la atención. Filtraron un documento en el que yo le pedía y le decía, fíjese, hemos aumentado los vehículos generales. Tenemos que mostrarlo. Es un documento privado que yo le filteé a él. Jamás, nunca le he llamado la atención al director general ni a ningún miembro de la Policía Nacional. Nadie podrá decirlo. Nunca. Jamás. Lo único que he hecho siempre es resaltar las buenas iniciativas. Lo que no significa que uno sea condescendiente cuando ocurren cosas que no deben ocurrir. La política de la hierba mala se corta de raíz al interior de la institución va a continuar. Sí, y creo que la gran mayoría de los policías está conmigo. Si quieres ser una gran institución, no puedes barrer bajo la alfombra. No puedes. Y ese es el objetivo, ser una gran institución. Y hay unos cuantos, en este operativo cayeron algunos también, que no están en eso. Para mí, dejan de ser policías. Punto. No lo son. Ya no los trato como policías. Muchísimas gracias, ministro, por estar aquí. Y aquí estamos, para resaltar el trabajo del buen policía, que siempre lo hacemos. Y cuando toca a uno malo, también para señalarlo públicamente. Sí, porque las instituciones que hacen eso son las instituciones llamadas a ser grandes. Las otras van quedando en la mediocridad y en el desprecio de la ciudadanía. Gracias. A la tercera va la vencida, dijo. Gracias por estar acá. La primera, mi culpa. La segunda, Lulancho, que es el incendio. Sí, pues el incendio. Y ahora feliz de estar acá. Muchísimas gracias, ministro.